Es un gusto saludarte el día de hoy y vamos a seguir platicando de las leyes de atracción. Hoy justamente le toca a esta ley, leyes de la abundancia, y hoy es la ley de atracción. ¿Qué es la ley de atracción? La ley de atracción es darte cuenta que estás atrayendo a tu vida, personas, situaciones y emociones. Cuando algo no está funcionando a tu alrededor, cuando no están saliendo las cosas como tú quieres, o estás rodeándote de personas conflictivas que te están haciendo bajar tu vibración, o que las cosas no realmente siguen el flujo que tú quisieras, que hay trabas siempre, o que es una tras otra, tras otra. Cuando el famoso es que todo me sale mal, es que no sé qué está pasando, empiezo algo y no se da, quiero hacerlo y no puedo. Cuando hay trabas, ¿qué es la ley de atracción? Busca dentro de ti qué es lo que estás haciendo, que dentro de ti qué no estás viendo, qué no estás analizando, qué patrón de pensamiento tienes instalado, qué sentimiento tienes bloqueado, qué situación no has perdonado. Siempre es adentro, siempre. Cuando las cosas no están bien afuera, busca dentro de ti. Eso es la solución para que atraigas lo que realmente deseas. La ley de atracción es observar lo que está sucediendo afuera para saber lo que hay dentro de ti. Si tú te haces consciente de esas cosas que necesitas mejorar en ti, cambiar tu manera de pensar, tu manera de ser, vas a atraer a las personas correctas, las situaciones perfectas, todo te va a salir mejor. ¿Por qué? Porque estás atrayendo lo que estás sintiendo. Entonces, entre mejor nos sentimos, mejor nos va. Si tú te sientes mal, todo te va a salir mal. Así que busca dentro de ti para que atraigas lo que realmente deseas. Y vamos a ver qué mensajes nos tienen el día de hoy para cerrar con la ley de atracción. Nuestros ángeles, nuestros seres de luz siempre nos acompañan. Y como les he dicho mucho, Arcángel Metatrón, que es el arcángel del universo, nos está ayudando a trabajar mucho con nuestra mente. Así que si hay algo que tienes que corregir en tu mente, pide la ayuda de Arcángel Metatrón. Y una vez más, Arcángel Uriel. Arcángel Uriel, fíjense, me da mucha emoción porque al hablar de las leyes que te llevan a la prosperidad y a la abundancia, el que te lleva de la mano, literal, que te dice, ven, este es el camino, es Uriel. Y todos los días que hemos dedicado a hablar de las leyes de la abundancia, han salido mensajes relacionados con Arcángel Uriel. Y el mensaje es el siguiente. Nunca dudes de ti. Has llegado muy lejos y muchas aventuras más te esperan. Camina siempre con la cara en alto porque vas siguiendo la luz de Dios. Mensaje entregado de Arcángel Uriel. Has llegado muy lejos, valóralo, reconocete, apláudete y dite, lo he hecho muy bien. Si estoy aquí es porque he puesto todo de mí, porque he logrado hacer muchas cosas, pero más cosas todavía vienen a tu vida, que seguro serán maravillosas si buscas dentro de ti lo que necesitas sanar para que atraigas lo que realmente quieres. Y con este mensaje de Arcángel Uriel, los dejo con un fuerte brazo de luz de mi alma a su alma, con millones de ángeles extras que los acompañan el día de hoy y en su vida siempre. Recuerden, sonrían porque la vida es maravillosa. Yo soy Cintia Ramírez, coach espiritual y terapeuta angélica. Nos vemos pronto. Sonrían siempre. Suscríbete al canal. Gracias.